Un total de cuatro personas fueron detenidas como parte de dos operativos realizados en los últimos días. En el primero de ellos, denominado Operación Libertad 3, se logró aprender a dos ciudadanos por el presunto delito de prostitución forzada en el cantón Pichincha de la provincia de Manaví. Una ciudadana de nombres Rosa, de 49 años de edad, habría explotado sexualmente a su propia hija biológica, de aproximadamente 15 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, en diferentes lugares de la provincia de Manaví. Al momento de la intervención policial, se logró la detención del ciudadano Carlos B., de 77 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. Quien se encontraba en ese momento en actitud sexual, por parte posterior de los baños públicos del municipio de esa jurisdicción. Sin embargo, por la edad del hombre no podría ser detenido y se le aplicarían medidas sustitutivas, es decir, arresto domiciliario. En el segundo operativo, realizado tras la denuncia de un ciudadano, se logró la captura de otras dos personas, y con ello la desarticulación de una banda de robacazas. Dentro de esta banda tenemos que se encuentra conformada por personas de nacionalidad venezolana. Según informó el jefe del distrito El Bosque, Marco Antonio Soria, el modus operandi de estos antisociales habría sido actuar como limpia para brisas. Entonces, a través de este seu de empleo, por así decirlo, ellos sacan información de las casas que están próximas, de los ciudadanos que viven cerca. Los antisociales fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente. En Quito, Angie Torres, 24 horas.